Sí, yo estoy trabajando en el Ministerio de Agroindustria, en localización vegetal, así que el marco legal de la provincia, que respecta agroquímicos, la vieja y querida ley de agroquímicos en el 88 y su reglamentación en el 91, bueno, básicamente eso, que todos estén informados y capacitados en eso. ¿Van mejorando las prácticas año a año? Sí, yo creo que sí. Son unos cuantos años en el tema y creo que, por supuesto, no hemos alcanzado el ideal, pero que sí, se mejora, porque se mejora también la tecnología y los controles y las legislaciones, así que yo creo que sí. El tema era siempre el problema de la deriva, ¿no? Era lo más de mayúsculo. Y bueno, es un problema que sigue existiendo, digamos, no podemos decir que no exista, pero, digamos, existen protocolos para minimizarla, existen elementos para tratar de prevenir y que no realizar la actividad, debido a que las condiciones existen de manera tal que hay maneras de evitarla y, sobre todo, muchas maneras de disminuirla. Pero Salisa ha sido uno de los pioneros en esto de tratar la problemática, ¿no? Sí, eso hablábamos con Mariela hoy. La ordenanza de ustedes debe haber sido de las primeras en la provincia. Nosotros también tenemos una ordenanza, pero fue posterior a esta. Bueno, acompañando acá a este nuevo curso de capacitación y de actualización que recién Mariela, Fanny, Verónica, por supuesto, Adrián y Nacho comentaban. Y bueno, como siempre, alguna novedad que pueda resultar interesante, como el tema del acopio que este año se va a implementar en este lugar, con el aporte de las empresas, que era un poco el objetivo que desde el primer día se había planteado, las empresas que venden agroquímicos, tratan lo posible de colaborar con ese tema. Agradecemos fundamentalmente a la sociedad rural que tenga la predisposición de destinar parte de su predio a este desarrollo, a este trabajo, que no es una tarea sencilla. Hay que ser muy cuidadosos en lo que se hace con respecto a los bidones, el tema del acopio, el tema del tratamiento posterior y el tema del retiro, que recién me decía Nacho que no solamente hay una empresa que lo va a hacer, sino que ahora van a existir dos empresas que puedan retirar el acopio de que se realicen en Saladillo. La verdad que es un trabajo futuro, recién lo hemos iniciado hace pocos meses, ha dado resultado porque se ha achicado un montón la cantidad de acopios depositados que había en los campos, pero falta mucho por delante y esto no para nunca, o sea, es permanente. Y lo importante es no seguir acopiando en cantidad en la tierra, en distintos lugares del partido de Saladillo. Así que bueno, conforme con eso, vuelvo a repetir, agradecer a la Sociedad Rural y a los comerciantes de los productos, o a los empresarios que comercializan el producto que realmente hayan tenido la voluntad de poner parte del recurso que realmente permite poder completar esta obra. Y bueno, y acompañar a todos los aplicadores que hoy, con un sentido de responsabilidad, se acercan para cumplir con el curso de capacitación o actualización que todos los años se lleva adelante.